Yo creo que hubo un avance significativo en los últimos años en lo que refiere a la capacitación. Sin embargo, creo que una de las cosas que tenemos que utilizar, una herramienta que tenemos disponible hoy, es la hiperconectividad, o sea, la conectividad entre los bomberos de distintos lugares, la información, el compartir información, todos tenemos los mismos objetivos, lo importante es estar comunicados, informados e ir mejorando día a día esta capacitación, bajo estándares internacionales o utilizando información que esté corroborada y que tenga un sustento. Sea hoy o en 10 años yo los veo de la misma manera, o sea, la formación tiene que estar siempre actualizada y 24 horas después vuelve a actualizarse y tenemos que estar informados porque es parte de nuestro compromiso profesional, digamos. Si nosotros fuéramos cirujanos y no pudimos salvar una vida en una operación y 24 horas después hay un nuevo método que salva esa vida, tenemos que estar informados para poder salvarla. En bomberos es más o menos lo mismo, sea ahora o en 10 años lo importante es estar a la altura del trabajo que realizamos y tener un compromiso con lo que hacemos. Hay que verlo y para poder comprenderlo hay que entender que se trata de una misma familia, es como tener familiares lejanos en otro país, el sentimiento, el espíritu es el mismo. Yo, cuando uno visita un cuartel de bomberos y tengo la suerte, gracias a Dios, me ha regalado la vida, la oportunidad de visitar cuarteles de bomberos en toda Latinoamérica, uno se siente en casa, se siente que está rodeado de familia donde se siente contenido y cuidado. Ahora bien, la realidad es muy diferente, es bien diferente, los sistemas son muy variados, incluso en un mismo país, en un mismo estado, en una misma provincia, varían muchísimo. Lo que yo podría dar es abrir las puertas de los cuarteles, que los cuarteles sean inclusivos para las familias, que en muchos cuarteles esto no se acostumbra, y yo he visto y tuve la oportunidad de ver cuarteles donde se abren las puertas a las familias, las familias permanentemente están en contacto con el cuartel, los hijos, la familia, eso, digamos, hace todo un poco más llevadero, ¿sí? Creo que, si bien la familia no puede vivir en el cuartel, permite que la familia comprenda un poquito más lo que hacen los bomberos, y también trabajar un poco sobre el personal de respuesta después de intervenciones en crisis y demás también es importante. Simplemente pueden googlear la hermandad de bomberos y le van a aparecer, bueno, nuestro sitio oficial, sí, www.larmandaddomberos.com, o pueden buscar nuestros tres sitios en Facebook, tenemos todas las redes sociales, Instagram, Twitter, tenemos grupos en WhatsApp, en Telegram, gracias a Dios nos siguen muchísimo, la gente que está relacionada a los sistemas de emergencia, la hermandad de bomberos hoy no trabaja solo con bomberos, sino que trabaja con todos los actores del sistema de emergencia. Gracias.